Esa paburrilla salió a piedra al mar, me ha burrido ahora por casualidad. Esa paburrilla salió a piedra al mar, me ha burrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. En la paburrilla salió a piedra al mar, me ha burrido ahora por casualidad. Esa paburrilla salió a piedra al mar, me ha burrido ahora por casualidad. Esa paburrilla salió a piedra al mar, me ha burrido ahora por casualidad. Acércose a olerla el dicho animal y de un resoplido por casualidad. En la paburrilla salió a piedra al mar, me ha burrido ahora por casualidad. Esa paburrilla salió a piedra al mar, me ha burrido ahora por casualidad. Os dijo el borrico que bien se toca Y dirán que es mala, la música es mal Y vean adelante, borriquitos mal Y una vez la sienta, por casualidad Esa aburrida, se ha cambiado mal Y ha ocurrido ahora, por casualidad Esa aburrida, se ha cambiado mal Y ha ocurrido ahora, por casualidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video